Sabes lo fácil que es ganar grasa extra cuando consumes alimentos grasosos, llenos de calorías vacías o altos en azúcar. Pero si conoces los alimentos correctos para comer, te harán sentir lleno y te ayudarán a quemar grasa mucho más rápido. Y obtendrás algo de espacio adicional para disfrutar de comidas trampa de vez en cuando. Spoiler, incluso puedes comer cierto tipo de palomitas de maíz. Pero primero lo primero. Un pimiento de tamaño mediano tiene alrededor de 30 calorías. Puedes ahuecarlos, rellenarlos con pavo o carne molida y cuscús y simplemente ponerlos en el horno. Otra opción es cortarlos en rodajas y sofreírlos. Los huevos tienen un alto contenido de proteínas y esa proteína llena tanto que probablemente no podrás comer demasiada. Es el tipo de proteína digestiva que pondrá a trabajar tu metabolismo debido al efecto térmico de los alimentos. Esa es la cantidad de energía que tu cuerpo necesita para absorber, digerir y metabolizar todos los alimentos que consumes. El efecto térmico de los alimentos se llevará alrededor del 10% de la ingesta calórica total. Entonces, si comes 2000 calorías en un día, tu cuerpo quemará alrededor de 200 de ellas solo mientras comes y activará todos los demás procesos relacionados con eso. Si preparas un omelette y le agregas queso y leche entera con azúcar, es diferente. Pero los huevos en sí son distintos, ya que son una de las mejores fuentes de proteínas que puedes obtener. El salmón es el siguiente en el menú. Si es posible, trata de buscar salmón capturado en la naturaleza en lugar de salmón criado en granjas. Cuando el salmón se cría en granjas, comienza a moverse como las vacas. Nah, en su mayoría contiene más calorías y grasas con una mayor proporción de omega 6. Y la mayoría de la gente ya consume demasiado. Puedes verlo tú mismo si colocas salmón criado en granjas y capturado en la naturaleza uno al lado del otro. El criado en granja tiene líneas blancas más gruesas que representan betas de grasa. El salmón generalmente llena mucho y tiene un alto contenido de proteínas. El apio tiene un 95% de agua, lo que lo convierte en uno de los alimentos con menos calorías que encontrarás. Es bastante abundante y le proporcionará a tu cuerpo los nutrientes que necesita, como calcio, potasio y antioxidantes. Los antioxidantes son elementos que ralentizan el proceso de daño de las células de tu cuerpo. Produce radicales libres y moléculas inestables como reacción a su entorno exterior. Son culpables del daño celular, por lo que tu trabajo es equilibrar tu dieta para mantener tu cuerpo más seguro. Puedes intentar condimentar la comida de apio con un aderezo bajo en grasas, como alguna salsa. Un envase promedio de salsa tiene aproximadamente 130 calorías. La salsa picante también es genial. No contiene calorías y va muy bien con alimentos ricos en proteínas, como el atún, los huevos o el pollo. Las verduras como el apio y los pimientos también estarán bien. Los chiles contienen un ingrediente llamado capsaicina. Es lo que hace que la salsa esté picante. Este ingrediente puede acelerar tu metabolismo, lo que te ayudará a quemar más calorías en un periodo más corto. La espinaca es definitivamente una de las verduras con menos calorías. De todos modos, la mayor parte de la espinaca es agua, y una taza tiene solo 7 calorías. La mayoría provienen de fibra insoluble. Esto significa que estarás lleno, pero al mismo tiempo no te atiborrarás con un montón de calorías innecesarias y obtendrás nutrientes muy buenos como potasio, magnesio y vitaminas. Es fácil de preparar ya que se cuece en muy poco tiempo. También puedes comerla cruda o añadirla a tus batidos. Un par de otras verduras verdes que te ayudarán a mantener un peso saludable son el brócoli y la col rizada. El brócoli es alto en fibra, lo que significa que te mantendrá lleno por más tiempo. Puedes cocinarlo al vapor o comerlo crudo y servirlo como un excelente plato de acompañamiento. Tiene 31 calorías por taza y la col rizada tiene 33. Lo creas o no, lo más probable es que los humanos hayan estado comiendo col rizada durante los últimos 3.000 años. Los escritos de la Roma Antigua mencionan plantas de hoja verde que probablemente también incluían col rizada. Está repleta de vitaminas A, C y K y crece mejor en invierno y otoño, en climas más fríos. Así que guárdala en un lugar fresco. La col rizada también es ideal para batidos si te gusta su sabor cuando está cruda. Otra opción es rociar unas hojas de cale con un poco de aceite de oliva y hornearlas. ¿Algún fanático de la coliflor por ahí? Sí, no es algo que probablemente te encante, pero tiene solo 27 calorías por taza, por lo que es una buena opción cuando te estás quedando sin ideas dietéticas. Si no eres un fanático de las verduras crudas, siempre puedes cocinarlas al vapor y condimentarlas con especias y hierbas, o un poco de ralladura de limón. También podrás hornearla. La coliflor es excelente cuando necesitas una alternativa para guarniciones altas en carbohidratos como el arroz o las papas. Puedes cortar la coliflor en trozos pequeños y cocinarla en una sartén o hervirla y hacer un puré de coliflor. Puedes agregarle un poco de mantequilla porque es un alimento bajo en calorías que te deja espacio para hacer trampa. La coliflor también es una gran opción cuando quieres hacer una pizza baja en carbohidratos. De verdad, queda rica. ¿Qué tal si agregas más sopa a tu dieta? Es al menos un 90% de agua y el resto depende de los ingredientes que prefieras. Puedes prepararla con vegetales saludables y nutritivos y combinarla con alimentos ricos en proteínas como el pollo, sopa de pescado, res, champiñones, tomate. Si haces una sopa cremosa, estarás lleno, por lo que automáticamente querrás comer menos y no podrás comer esa comida mucho más pesada. El calabacín definitivamente merece estar en esta lista. Es bajo en calorías y además lo puedes preparar de muchas maneras. Pasta de calabacín, fideos, calabacín frito o al horno, la lista puede continuar. Puede ser un excelente reemplazo para los platos de pasta, especialmente si tienes un espiralizador que te ayudará a que quede bien delgado. Los más sabrosos suelen ser de tamaño pequeño a mediano. Aunque la mayoría de la gente lo considera una verdura, el calabacín proviene de semillas y crece en la parte floreciente de una planta. Eso significa que técnicamente es una fruta. El aguacate es un alimento rico en nutrientes que puedes agregar fácilmente a cualquier receta. Está lleno de grasas buenas. Casi el 80% de sus calorías provienen de la grasa y es una fruta, no una verdura. Cuanto más oscura es su piel, más maduro es el aguacate. Y si deseas acelerar el proceso de maduración, simplemente coloca tus aguacates en una bolsa de papel con plátanos maduros. El gas etileno que producen los plátanos hará que tu aguacate esté listo para comer más rápido. Puedes rellenar mitades de aguacate con salsa o espolvorear sus rebanadas con un poco de sal marina. La pechuga de pollo es una de las fuentes de proteínas más magras que puedes tener en tu dieta. Combina a la perfección con alguna de las verduras de la lista cuando quieras una comida ligera y baja en calorías, que ayude a tus músculos a recuperarse y aporte proteínas a tu cuerpo. Los bocadillos saludables son reales. Las nueces son un buen ejemplo. Son una gran fuente de proteínas y grasas saludables, lo que significa que te ayudarán a mantenerte satisfecho por más tiempo. Toma un puñado de pistachos, almendras, avellanas o nueces de macadamia en lugar de papas fritas, papitas y otra comida chatarra. Para que duren más, compra nueces con cáscara. Si tienes antojo de algo ligero y nutritivo, pero a la vez refrescante, come una taza de uvas congeladas. Satisfará tu gusto por lo dulce sin agregar demasiados puntos a tu ingesta de calorías. Si no eres fanático de las uvas, prueba los plátanos congelados. Si te gusta comer palomitas de maíz mientras ves películas o tu programa de televisión favorito, no te preocupes, también está en la lista de alimentos bajo en calorías. Este snack puede hacer que ganes más grasa corporal y peso si comes demasiado, por supuesto. Especialmente si eliges un paquete con mucha mantequilla añadida. Pero si tomas un paquete de maíz regular que puedes preparar en casa sin demasiado aceite y mantequilla, estás bien. Las palomitas de maíz contienen mucha fibra, lo que significa que es difícil comer demasiada. Y definitivamente es más fácil comer en exceso cosas como papas fritas que refrigerios más saludables como palomitas de maíz. Otra opción es un envase de una sola porción de yogurt estilo griego o algún otro yogurt bajo en grasa. Es un refrigerio fácil y listo para llevar que puedes combinar con fruta congelada o fresca, linaza molida o incluso granola reducida en grasa. La sandía contiene más del 90% de agua. Los alimentos con un alto porcentaje de agua son en la mayoría de los casos bajos en calorías y llenan bastante, por lo que probablemente no comas demasiado. Una taza de sandía tiene menos de 50 calorías. Bono te ayudará a mantenerte hidratado durante los calurosos días de verano. Hablando de alimentos que son principalmente agua, aquí hay uno que puedes comer en grandes cantidades y agregar a tus ensaladas. El pepino. Vitamina A, beta-caroteno, fibra, lo obtienes todo. Y todo lo que necesitas es cortar el pepino en rodajas y espolvorearlo con un poco de sal. Y aquí viene la mejor parte. Incluso si te equivocas de vez en cuando y te das un capricho con algo que realmente te gusta, no debería hacerte mucho daño siempre y cuando sigas una dieta básica saludable. ¿Lo tienes? Bien.